Cuando tomás decisiones todos los días, aprendés a elegir la mejor opción. Qué pasto comer, duro o blando, cuán lejos escupir, metro, metro veinte, y qué compañía de telecomunicaciones tener. Y vi los planes para llamar a familiares y amigos, y los precios de tiempo descuento, y no dudé, yo ya elegí Telecom. ¡Qué capo soy! ¡Pero qué capo soy! Ahí, ahí, ahí está bien, pero muy bien. ¿Dónde estuviste todos estos años, Chichi? Elegí los mejores planes. Elegí Telecom.